Hola, volviendo al libro de Thich Nhat Hanh, cómo lograr el milagro de vivir despiertos, llegamos al capítulo de cada acto es un rito, cada acto es una ceremonia, cada cosa que hacemos es meditación, cada cosa que hacemos es conciencia plena. Acá Thich Nhat Hanh en este capítulo explica cómo él enseñaba a aspirantes, alumnos no vietnamitas en Vietnam a meditar y a vivir con conciencia plena todo el día, no sólo cuando estaban meditando o cuando estaban leyendo los sutras, sino cuando estaban haciendo cosas como comer, estar acostados, estar caminando, estar charlando con un amigo. Imagínense un viaje de mil pasos que te lleva hasta donde vos querés ir. Tenés un objetivo que está a mil pasos, el paso número mil te deja en la llegada. Actuar sin conciencia plena, no vivir durante el camino es dar los primeros 999 pasos pensando en el número mil, pensando en cuándo voy a llegar, cuándo voy a llegar, quiero llegar, cuándo voy a llegar, cuánto falta, cómo va a llegar, cuándo voy 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 a llegar. No viví 999 pasos de mi camino, de mi vida. Con suerte estuve presente en el último, con suerte. Si cada acto es una ceremonia, cada acto es un rito, cada paso de esos mil son los más importantes de tu vida. Le tenés que prestar la misma atención, les tenés que dedicar la misma atención. Los tenés que tratar como tales, como los pasos más importantes de tu vida, cada uno a su vez. Por eso Thich Nhat Hanh en este capítulo dice, cuando laves los platos, esa tarea debe ser la cosa más importante de tu vida. Mientras bebes el té, esa tarea debe ser lo más importante de tu vida. Cuando te bañes, esa tarea debe ser la más importante de tu vida. Cada acto debe ser un rito, según Thich Nhat Hanh. Es difícil, ¿no? Como psicólogo, bajar a recibir a un paciente y saludarlo, estando presente en el saludo, transformando eso en un rito, en el acto más importante de mi vida. Esa va a ser mi tarea de hoy. ¿Cuál va a ser la tuya?